Las elecciones primarias en Honduras, de las cuales aún no se tiene ningún resultado luego de dos días, se enfrentan a una denuncia de pérdida de material electoral. Este 16 de marzo trascendió en medios locales que se registró el robo de un disco duro de almacenamiento de información electoral y que fue cortado el servicio de Internet en el centro principal del Consejo Nacional Electoral en Tegucigalpa, situación ante la cual este ente aún no se ha pronunciado. La denuncia fue hecha por Carlos Eduardo Reina, uno de los aspirantes que buscó la candidatura presidencial por el Partido Libertad y Refundación Libre en la red social Twitter. A esto se suman la inexplicada demora en la publicación de resultados por parte del CNE y los problemas con muchos jóvenes que por primera vez votarían, ya que el Registro Nacional de las Personas no les entregó a tiempo su carné de identidad. En estas elecciones primarias previas a las generales del 28 de noviembre participaron el gobernante Partido Nacional con dos aspirantes, el Partido Libre, que es la primera fuerza de oposición con cuatro y el Liberal con tres.